Puedo que comparto la opinión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otras circunstancias, porque el delegado del Gobierno, desde que tomó posesión en un discurso que todos recordamos que fue claramente partidista, ya dejó claro cuál iba a ser su línea de actuación en relación con la comunidad y con el ayuntamiento y, por tanto, la deslealtad permanente y la búsqueda del enfrentamiento. El delegado no deja de venir de donde viene, del Palacio de la Moncloa, donde ejerció durante sus primeros cinco años o durante sus primeros cuatro años y, por tanto, teníamos claro que nos enviaban a un representante del sanchismo que llega a decir que Bildu ha mejorado la vida de los españoles y, sin embargo, se niega, desde luego, a cooperar como debe con administraciones como la comunidad y el ayuntamiento. Y, por tanto, yo creo que él no pretende una reunión, que lo único que pretende es la polémica. Cuando el delegado del Gobierno lo que busque es mejorar la vida de los maileños, entonces no se encontrará. Mientras tanto, parece difícil. No me merece ninguna consideración.